Hoy, caballero, llegamos a Costa Rica, y nosotros bien cibernéticas, aquí, agarrando la red, agarrando la red para tener controlado. Verde, que te quiero verde, verde, verde. Lo extraño, Pablito, mi chiquitín, cómo me hubiese gustado lo traído, pero bueno, no. Mi amor, pero es que si llevas 10 minutos separada de Pablito, ya, concéntrate un rato en nosotras. ¿Concentrarme en qué? ¿En ustedes? ¿Pero usted está enchiflada? ¿Qué les pasa? Estoy en Costa Rica, me voy a concentrar en pasar la bomba, y eso significa chupar, divertirme, reírme y c***me a todos los costarricenses. ¿Vinimos a divertirnos o no? Sí, vinimos a divertirnos, pero a mí me están pidiendo, porque esta me faltó respeto, y no, eso sí. ¿Quién? ¿Quién te faltó respeto? Patricia. No empecemos con Patricia, chica, porque realmente me quiero relajar. Ok, está bien. Eso, no. Todavía no hice mi meditación diaria. Pero seguramente medita con ella misma, por eso mismo está ensimismada en su misma locura. Necesita salirse, salirse de su zona de confort, para que pueda convivir con la humanidad. A mí me pone muy triste realmente esto de tener a Lucelva cerca y tan lejos a la vez, porque imagínate, nosotras hemos sido amigas de verdad. ¿De años? Por años. Antes de que yo las conociera eran amigas. Exacto, entonces me duele tener una situación, estoy en un lugar precioso como es Costa Rica. Pero además yo creo que lo habían superado por el asunto de que ya nos juntamos en la quinceañera y toda la cosa. No, o sea, en la quinceañera ella me dijo, empezamos a hablar y cuando se armó el quilombo con Patricia ya no hablamos más. Ay, qué bello, chicas, yo estoy feliz que decidieron venir conmigo, porque yo me iba a venir sola, solita, para disfrutar, solita. ¿A buscarse un tarzán? No, amor, feo. ¿Saben qué? El tarzán lo tengo escondido. No, 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 nada. Mucha gente, pero yo, es que este lugar está impresionante. Y dicen que aquí se come el plátano macho bien rico. ¿Qué va a saber esa momia de la selva que es un plátano macho? Si en ese túnel oscuro lleno de telaraña hace mucho que no se mete un plátano, por favor. Mamela, que a mí me emociona esto. El plátano macho se me quedó en Miami. Mira, ahora sí, tú ya estás hablando de colágeno. Bueno, yo estoy feliz que estén todas aquí, pero les voy a hacer una advertencia, por favor. Feliz que Sandra está aquí, porque a mí Sandra me cae súper bien, me divierte, pero como si ya se dieron cuenta, Sandra no piensa cuando habla. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice cosas que ofenden. No quiero problemas en este viaje, así es que tengo que controlar a la callejónera de Patricia para que no se deje provocar por la mensa de Sandra. ¿Y tú crees que yo le tengo miedo a esta señora? No es cuestión de miedo, simplemente ese viaje tiene que ser bonito, lindo, pacífico. No, 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 no. Yo no voy a permitir que Sandra venga a arruinarme a mí el tripo. Pero bueno, cualquier cosa la ignoras, Patti, la ignoras como para que toque. Como tampoco se lo voy a permitir a Mimi, o sea, ¿me entiendes? Yo espero que Mimi tenga su bozal puesto y se haya amarrado bien. Oh my God. ¿Me entiendes? La cadena. Porque tampoco se lo voy a permitir ni a ella, ni a la sobrilla esta de la... Bueno, hasta ahora todo va perfecto, todo va chévere. Pero bueno... Y esa indiferencia de ella me pone peor, porque veo que a ella ni le molesta, que no hablamos. Pero eso tiene que recuperarlo, porque si es una amistad de tantos años, ¿no es así, Nurka? Claro. No es así, tiene una amistad... Esas amistades, igual que la tuya con Scarlett, mira. Yo ahorita estoy súper arrecha. Qué buen ejemplo acabas de poner. Ahí estás hablando, echándole flores a la relación o amistad con Lucy, ¿y tú qué? A mí nada. A mí lo que esas dos perritas me hicieron, no se me olvida. Yo tengo buena memoria. Yo no soy como Lucy, que todo se olvida. Mira, estamos en un país divino. Un clima precioso. Hay muchos hombres guapos aquí. Los chicos son guapos. Ayúdanos a encontrar hombres para nosotras. Aquí mucha diversión. Por favor. Más, armonía, gozadera. Por favor. Mucho, pero mucho, mucho amor. Mira qué belleza. Qué bello. Bienvenida. Cositas ricas. Hola, mi amor. Qué bonita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Bari. Mucho gusto. Bari, encantada. Este viaje promete mucho. Es un sueño hecho realidad. Y lo mejor de todo es que ninguna de estas cacahuachas me va a arruinar este viaje por nada en el mundo. ¡Casi! ¡Bien! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué buena! Señoritas. Abran los brazos para que nos entre la abundancia. Ve la cocina, qué enorme. ¡Qué cosa tan bella! Tendré el hocico podrido, pero el gusto perfecto. Mira nada más, qué mansión. Como esas que yo vivo. ¡Masión! ¡Pura vida! ¡Está rica, Centroamérica! ¡Está muy rico! ¡Esta no se puede creer! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡No! ¡Está rica la labia! ¡Avisamos! A la niurka le encanta hablar de tirar, de empujar. Desde que madruga, Dios lo ayuda. Yo no voy a ser la que se queda con el peor cuarto o durmiendo en el sofá, que se jodga otra. Tiene una vista preciosa. Ay, no lo pido. No, no, yo pagué por una vista. Ay, no lo pido. Tiene una vista en tu vista porque no se puede abrir la puerta. Yo me voy por otra. ¿Esta es mi vista? ¿Cómo que no se puede abrir esta ruta? No, no se puede abrir. No, pero se puede abrir seguro. Esto es facilísimo. Bueno, esto es la habitación. Yo me voy por otra. No, que me devuelvan la plata entonces. Si no se abre. Si no se abre, yo pido reposo. Corone con esta habitación. La más elegante, la más glamorosa, la mejor. Ninguna de estas gárgolas la voy a compartir con ninguna. Eso no va a pasar. There you go. Mami, Sandra. ¿Habría la visto? Qué mal está. ¡Viva Costa Rica! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo dijiste? ¿Qué se llama? Vía Belvedir. ¿Cuál es tu nombre? Vía Belvedir. ¡Vari! Hola, Lucy. Mucho gusto. ¡Me soy Vari! ¡Wow! Esta villa es una maravilla. Y aquí de que me relajo, me relajo. ¡Lucy, métete! ¡Métete! ¿No, saben qué? Ustedes se van a otro lugar. Me quedo yo solita aquí. Bueno, yo quiero ver los cuartos. Mira, Patricia, espérate. ¡Espérate! No me voy a hacer trampa. No, no, no. La Máster es para mí. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me caí, ayúdenme! ¡No! ¡Ay, no, yo no tengo escalera! ¡No, ese es el mío! ¡No! ¡No, me caí, nadie me ayudó! ¡Ese es para mí! ¡No, mi amor, yo no voy para ninguna parte! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Quiero amanecer con alguien. ¡Wow! De vestir para Luis Miguel. Roja, pecado. La señora de roja. La señora de Luis Miguel, por favor. ¡Wow! ¡The Lady in Red! Señora de Luis Miguel, ¡ay, por favor, Mimi! A Luis Miguel no le gustan las mujeres de la tercera edad. O, perdón, viejitas de la tercera edad. Yo creo que el momento, si tú entras así, Luis Miguel se queda... ¡Uh! Como con Dorito Plop. Mira, pero esto es verdad que se rarraje y se besa con cualquiera, así que tengo chance. Eso sí, no sé, no me consta. Mira, si tú me llegas a presentar el sol de México, yo le voy a presentar la guacamaya de Venezuela. ¿Qué es la guacamaya de Venezuela? Mira quién está ahí. Hola, belleza. ¡Wow! Me di un baño en mi... ¡Wow! Oye, me di un baño en mi tina. No me digas que tú estás tomando café. No, un tecito. Y a esta, ¿qué le importa lo que yo esté tomando? Estoy en Costa Rica. Meditación, vida pura, ejercicio, pero solo amor y paz en mi vida en estos días. Te ves hermosa con... No te voy. Ese, esa de rojo, yo me la... Bueno, nada, un brindis, pero vámonos. Vámonos, ya están las otras esperándonos ya. Oye, pero prometido... Por el amor caliente de Costa Rica que estamos esperando. Sí, bueno, ustedes dos, tú y yo, bien portaditas, ¿eh? Bueno, pero no se pueden cerrar todas las puertas. No tienen que tener las puertas abiertas. El plan B. El plan B. El plan B. Mi abuelo siempre decía, una mujer encendida tiene más de una vela encendida. O sea, que chicas... Vamos a abrir la puerta abuela, mi amor. Pero mira, vámonos, vámonos. Vámonos. Que más descante, mi abuelita. Debe estar ya diciendo que no llegamos. Les dije que no se iban a arrepentir, ¿eh? Qué lindo. Se pusieron de acuerdo ustedes, ¿no? Así como que andar, vi acá. ¿Mostronas? Bueno, tú no te quedas atrás, mi amor. Mira, ven el escote. Sí, sí. Monstrona es poco. Estas viejas lo que andan haciendo con ese escote es provocar hombres ajenos. Tranquilitas, ¿eh? Si por algo Sandra se sale o dice un disparate, no hacerle caso. Yo no la deje pasar. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo lo que espero es que mi mino venga de pesada como siempre, chicas. Ahí llegaron. ¿Tuviste la oportunidad de relarte con ella o...? ¿Cómo o qué? Yo le puse una disculpa. ¿Perdón? Me llamaste chavista. ¿Y tú no sabes lo que me hizo a mí? Ya llegaron. Cálmense, por favor. Ya está. ¿Pedirle disculpas yo? Discúlpeme. Es que hay gente que no le gusta que le digan la verdad en la cara. Eso no es culpa mía. Agarra a tu gallo muerto, Mimi. Hola. ¿Qué pasa? Yo no las veo. Sí, ¿verdad? ¿Qué está en la casa? Bellísima. ¿Qué guapa? Está muy linda. Hola, hola. Hola. ¿Bellezas? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Hola. Qué linda se ve. Hola. Mimi, parece que vienes de los Grammys o no sé qué. Estás hermosa. Dios te oiga. Ay, no, pero ¿para qué? ¿Para ir a hacer bulto ahí? No, pero es que la película de atrás. La película del marido mío va para los Grammys. Para los Golden Globes. Sí. Está nominado. Tu marido en los Golden Globes, increíble. Ya, pero bueno, yo creí que estábamos hablando de los Grammys, no de los globos gordos, eso. Los globos de oro. De los globos de oro. A Niurka, obviamente, le tengo que dar unas clasesitas, pobrecita. Porque realmente la pobre no sabe nada. Es una burra sin educación total. ¿Y qué tal todo lo de la fiesta de la nena? Estuvo hermosa, la verdad, sinceramente. Pasó algo que no debería haber pasado, pero nadie se puede quejar. Ni de la champaña que yo envié. ¿Qué champaña? Ni de la hermosa que hizo Ninet. Yo creo que este es el momento, aunque Niurka no quiere hablar de esto, creo que es el momento en que estamos todas juntas y es importante que aquí se aclaren cosas, porque se dice un comentario y ese comentario va creciendo, va creciendo, va creciendo, y por eso pasó lo que no debía haber pasado en la fiesta de Atena, que no se disfrutó nada más que el vals. Eso fue un caos porque la hipo***ta de Atena no sabía bailar. Y encima a la pobre la disfrazaron vistiéndola como una piñata y no se podía ni mover. Pobrecita, disfrutamos nosotros el vals, pero realmente Atena estaba tan incómoda con esos zapatos, pobrecita, que le quedaban tan ridículos. La pobrecita le hubiese mandado un chatos. Lo que tiene que ver los zapatos de la niña, estamos hablando de otra cosa. Si hay que visitar, Atena tendría que haber estado con una ropa más adecuada y con un zapato más cómodo. ¿Qué tiene que estar ella criticando a una adolescente para bajarle la autoestima a la niña? ¡Qué barbaridad! De verdad que sí es descerebrada. Lo que pasó en los 15 de Atena fue algo horrible. Y todo empezó por un chisme. Un chisme que fue creciendo y fue creciendo. Y que traté de parar toda la velada. Ahora, yo voy a preguntar algo y ahora quiero que de verdad que me sean muy sincera. Lo dijo el tipo. Después del tipo, se lo digo hasta imbécil, ¿no? Y después... ¿A mí me lo dijo Ninet? Yo fui con Scarlett porque yo ya sentía como un momento intenso que algo iba a pasar. ¿Era mejor venir a decírmelo o simplemente no decírselo a Scarlett o pararlo ahí? ¿Ahora dónde vas tú? Con estas mujeres no se puede ni comer. Siempre tienen un brete, una cosa, una golpiza, una habladera de dramas. No, mi amor, yo me voy con mi amiga Sandra y listo. No vaya a ser que me vayan a pegar a mí. Demasiado buena hija. La champaña no existe. Vamos a tomarlo en la vaina aquí. Yo lo admito y te pido una disculpa. Yo también te pido disculpa. La próxima vez me quedo calladita porque... Es que una disculpa no borra. Una disculpa no borra lo que yo digo. Estamos en Costa Rica. Si yo, sinceramente, vamos a estar acá con cara de... O tratando de manejar a fieras y ponérmelas en contra mía. Yo me voy a la mesa con los del pelo violeta. No tengo problema. Bueno, no estamos aquí para estar reclamando que dijiste, que no dijiste. Simplemente yo les pido un favorzote a todas. Que cuando sea una conversación entre amigas, no llevarlo a la otra y a la otra. ¿Cuál amiga? Se va escalando, se va escalando. ¿Cuál amiga? ¿Cuál amiga, mi amor? Si tú te volteas y te dan una puñalada trapera, ¿cuál amiga? Amigas. Amigas, el ratón del queso. Se suponía que el viaje era para estar en paz, estar tranquila. Ella me atacó a mí primero diciendo que fui yo. Se supone que yo no estoy hablando contigo, mimi. Imposible. Están discutiendo que ellas fue... Bueno, vamos, se salió de la sección. ¿Salud, saludcita? ¿Salud, saludcita? ¿Algún lugar la gente...? Mira, 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 se fue. Salud, salud, salud. Le espantamos a la gente. Salud, salud. Scarlett. Salud. Salud por las botas de Pablito. Salud. Esta que no siga jodiendo con las botas de Pablito. Por lo menos mi hijo sí tenía unos zapatos con los que podía caminar, no como la otra que parecía una elefanta caminando en una cristalería. Yo reconozco que me siento muy mal y culpable de la fiesta que arruiné, porque yo fui parte, fui parte, y lamento mucho haber arruinado la fiesta a Atena. Lo acabas de aceptar ya. Fui parte. Lo acabas de aceptar. Y pido perdón, porque realmente me duele haberle arruinado la fiesta a Atena. Pobrecito, lo hablamos en mi casa, mimi. Porque acá, así como yo reconozco y soy la primera en reconocer la culpa, acá hay que reconocer parte de cada una de las culpas que tenía. Pero tú te fuiste, nosotros ya reconocimos. Cuando tú te fuiste, cuando te fuiste el baño y nosotros... Lo hablamos. Déjame terminar. ¿Por primera vez asume algo, Scarlett? Genial. Me voy a brindar por eso. Primera vez que Scarlett asume algo. Y Costa Rica es una maravilla, mi amor. Por fin Costa Rica le sacó la cara de culebrita a Scarlett. Ya se le quitó la cara de Mosquita Muerta, ya está así. Estamos aquí, siete amigas, que bien o mal o medianamente llevadas, vinimos a este viaje a solucionar y a superar. Ustedes dos, ¿cuándo cule van a resolver sus pedos? Mira, Nurka. Las dos. Espera un segundito. Quiero ver eso. Es que yo no tengo ningún problema. Te agradezco que te metas. Porque es que yo no he hecho nada. Yo no tengo ningún problema. Ok. O sea, de este lado no existe ningún problema. Te agradezco que te metas, pero no te metas. No, 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 no me estoy meto. No, sí me meto porque tú me hiciste salir de mi casa para irte a escuchar. Entonces, si tú me hiciste salir de mi casa para irte a escuchar, no me ch***. Tú estás como la gata de menchora, que si te la meto grita y si te la saco lloras. ¿Me metes o no me metes? Tú me metes, luego me sacas. Eso no va a pasar. Yo no soy tu cuchimbá. Me estás diciendo que no me metas y yo me meto donde me llaman. Ok, métete donde tú quieras, pero te estoy diciendo que... No, donde yo quiera no, donde me llaman. Ah, bueno. Entonces, quiero que me digan las dos. Después de 20 años que ustedes no se conocen. No, mi amor, no. No es que no es así como tú lo estás contando. No es así. No, es un engaño que me hizo Scarlett a mí. No es así como tú lo estás contando. Un engaño. Un engaño. No, yo no estoy inventando nada. Porque yo se lo dije a ellos y ella no reaccionó. Ahora sí me queda claro que Mimi no se está tomando su medicina para la locura. Porque yo a ella jamás la he engañado. Bastante que me ha aguantado sus estupideces. 18 años escuchándote decir la misma estupidez. Porque tú no puedes entender que es un chisme. ¡Díselo! Es un chisme que se armó, un chisme de telenovela. ¿Tú no trabajas en telenovela en televisión? ¿Cuándo tú vas a esta canita mojita muerta, chica? ¿Tú no trabajas en telenovela? Dime. ¿Cuántas veces no te han difamado? Ella te llamó chavista. ¿Tú eres chavista? No, no soy. Entonces, ¿por qué coño tú me dices a mí eso? Eso es mentira y tú lo sabes que es mentira. Que eso es una injuria. Pero lo que tú hiciste sí es verdad y tú lo sabes que es verdad. Atrévete, atrévete a negarlo. ¿Por qué me inventas una vaina con tu marido? Porque tú no te defendiste esa noche, chica. ¿Y que me voy a defender? ¿Por qué coño tú no te defendiste esa noche? ¿Por qué tú no te defendiste? No me vuelves a tocar. No me toques. No me toques. ¡Paren! ¡Paren! ¡Chicas, paren! ¡Paren! Mi amor, yo no... Mira, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo con la verdad ni temo ni ofendo. Cada quien se queda como lo que es. Es ridícula, te pusiste ridícula, te quedas. Tú, tú y mi lazo. No me toques. 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 No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a tocar. Sin contacto físico, por favor. Ay, ay, ay. Sin contacto físico. Vamos que nos vale la pena. Bueno, entonces no lo toques. Vamos que nos vale la pena. Porque luego el contacto físico va a ser que uno se la p*** y te rompa madre. Te lo digo por experiencia. Oh, my God. Chicas, por favor. No me puedo. Dejala que conversen. Tienen que conversar. Yo ya no puedo con ustedes. ¿Cómo hacen para comer así? Mi mano, mi mano. Ya no puedo con el ancho. Porecita. No, no, no. Es que es demasiado. Esta mosca muerte de Inel, ¿qué hace llorando? Que no se haga la víctima. Que la hora de soltar el chisme no se la piensa. Ok. Momentico, Patricia. Este no es tu momento. Patricia, no, no, yo me voy a quedar aquí. No, 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 Lucía. Bueno, quédate ahí, pero yo voy a hablar con Escarle. Yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me vas a decir? Que no puedes ponerte así, c***. Termina de decir lo que vas a decir. Que no te puedes poner así. Bajadme. C***o, yo te toco. Es que a mí no me duele lo que pasó, chica. ¿Y qué es lo que te duele? ¿Tú crees que a mí no me duele, Escarle? Me voy a hacer tocar, mi milazo. ¿Por qué no te toco? Porque estoy demasiado arrecha. Y yo estoy demasiado olida. No me voy a entender que votes 20 años de amistad por un rumor, por un chisme cuando tú trabajas en este maldito medio. Pero qué rumor, Escarle. ¿Qué rumor? ¿Qué rumor? Cuando tú viste que mi suegra me lo dijo a mí y te quedaste esa noche sentadita, te ves más bonita y calladita, te ves más bonita. ¿Pero qué es lo que quiere Mimi? ¿Que yo la convenza cómo? ¿Hablando como una paraulata? ¿Cómo es ella? No, yo no soy como es ella. Aparte, yo no tengo que convencerla de algo que yo no hice. Pregúntale a tu marido. ¿Tú no duermes con él todas las noches? Pero él dice que esa vaina es mentira. ¿Y yo te lo estoy diciendo? Es mentira. ¿Pero tú crees que un hombre lo va a reconocer? ¿Qué hombre reconoce a los cachos? Dime, ¿qué hombre reconoce a los cachos? ¿Y qué esperas de mí? A ver, ¿qué esperas de mí? Que tú me digas si esa vaina fue verdad. Si tú me lo dices hoy, te lo juro que te creo y esta vaina termina aquí. Dime la verdad. Qué tristeza que he pasado 20 años pensando que eres mi amiga. Qué tristeza que has pasado 20 años con esta vaina metida en el pecho. ¿Y cómo quieres que esté si es incapaz de desmentir lo que yo le estoy diciendo? No tienes cara para decirme que eso es mentira. ¿Cómo quieres que esté? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que me digas que es mentira. Todavía lo dudas. Todavía lo dudas, Mimilazo. Yo no tengo nada que hablar contigo. No me vuelvas a tocar. No tengo nada que hablar contigo. Mimí, ya. No me respondes. No me vas a decir que te acostaste con mi marido, ¿verdad? No me lo vas a decir. Escarle, Escarle, tranquila. Es que ellas tienen que sacar lo que traen. Mimí está ardida por algún chisme de 20 años, sí. Exacto, lo acabas de decir, un chisme. Pero ellas tienen que hablarlo. Chisme, chisme, chisme. Ellas tienen que hablarlo. Todo resulta un chisme. Y no guardarlo. ¿Pero por qué habla Ninet del chisme si ella es la reina del chisme? Otra hipócrita más. Yo sé que las cosas... Trabajando juntas, compartiendo 500.000 experiencias y me vas a salir con esto y se va a poner así. No, yo sé. Mira, ¿sabes qué? Ah, Carmen, no, no te pongas así. Hey, Mimí, ¿qué estás haciendo acá solita? Está sacando un capítulo de su vida que se acabó. Acá no te vas a quedar sola. No pasó nada, porque ella es incapaz. Ella me ve como estoy, ni siquiera, ni siquiera me va a decirme que es mentira. Mujer, vos sos valiente. Te vas a poner así por una mujer que encima te está queriendo refregar en la cara algo que te hizo. No, 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 yo no creo que lo hizo. Ella, yo creo que lo que está pasando aquí, que ella está sentida, que tú puedas creer de ella eso. ¿Tú qué has vivido con los cachos de tu marido? No, 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 no. ¿Tu marido, tu marido, qué marido reconoce cachos? En eso Mimí sí tiene razón. Ningún hombre va a reconocer que pone los cuernos. Todos son p***os desgraciados, ratas de dos patas. Mimí está loca, chica. Yo me voy. Ya, no, no, no. Yo me voy. No, mami, no. No, pero yo me voy en serio a Costa Rica. Yo me voy para mi casa. Yo no tengo necesidad de estar haciendo esto, de verdad. Yo me voy para mi casa. No. No, no, no. No, no, no. O sea, no puede ser que nosotros veníamos con una conversación en la camioneta. Yo sé, yo sé. De que iba a haber paz, iba a haber amor, iba a haber armonía. Ven, mira. Y entonces, tranquilízate, pase todo esto. Sentéme una camioneta. Mami, sentéme una camioneta. Relájate, ya sé que te vas a ir. Pero primero relájate. Esta chumería es contagiosa. Hashtag, hasta Blancanieves cayó. Aguantabara, güey. Y yo te lo dije, aguantabara, espérate, dame chance, pa' que tú veas que siempre hay una coordenada que te lleva a la razón. No te pelee con la razón. Solo regálame a mí. A mí. Que no tengo, ni hemos tenido nada feo en esta vida. Regálame la oportunidad de ir mañana. A mamá ni un. ¿Sí? Por favor. Solo colguémonos de esa madre y dejémonos caer. Que se resbalen todos los problemas. Y sintamos esa sensación todas. Si después de eso decides irte, me va a dar tristeza. Pero te vas y ya. Y yo me voy con ella. No, no. Y tú te vas con ella. Y yo también. Y yo también. ¿Por qué? Pero qué cabrón. ¿Cómo me voy a quedar yo aquí con la loca esa? Bueno, también tú. ¿Y tú descansaste? Ah, yo sé. Y después de que pude desahogarme anoche con todas, yo estoy feliz, descansada, pero aquí no importo yo. Aquí mis ojos, ¿cómo están? Mejor. Sí, a ver. Creo que estuvo bien. Que ella hablara, se desahogara. Y yo también como que necesitaba, pues, botar todo eso. Lloré mucho. Y eso siempre como que aliviana un poco la carga. Yo me siento un poquito mejor. No sé qué pensará Mimi. Pero la verdad yo creo que este asunto no va para ningún lado. Y yo no tengo por qué lidiar con las inseguridades de una señora mayor. A mí me dolió mucho verla de esa manera. Y está muy, o sea, yo creo que se está autodestruyendo. Porque yo vi a una mujer muy dolida, muy sufrida. Porque ama a su amiga. Lo entiendo, pero de la manera en que ella me lo dijo la primera vez, es que Carla es una p***. Más p*** será ella, que ha tenido una larga lista de amantes y hasta con hombres casados se ha metido. Pero qué tiene de malo acostarse con hombres casados. Tú también lo haces. Así que admítelo, admítelo ya. ¿Tú crees que a mí no me duele la situación con Mimi también? Pues yo no voy a acercarme a Mimi Lazo, ¿me entiendes? Porque ella está bien tostada acá arriba, a pedirle perdón para que me venga a atacar de vuelta. ¡Ah, ah! Eso no. Yo no, imagínate a esa señora que ya está mayorcita. Yo le meto un p*** y queda muerta. Y sigue con lo mayorcito. O sea, que tenemos más defectos porque son los mayores. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero te voy a decir una cosa. De que está tostada, está tostada. Mira, me trae mi cosa del asma, rosado, para que me combine. Gracias. Gracias. Miren, que nada uno sea como quiera ser, a mí me ne frega. Vamos a disfrutarla bien y me voy a tirar del ciclón. Mira las ojeras, que no pude dormir. Mira, ¿sabes qué es lo que va a pasar este día? De estrés de ustedes dos. Que yo te voy a amarrar las patas y las manos o lo que sea, pero tú te tiras hoy de las madres. No, no, no. ¿Cómo que te vas a ir? Bueno, pero esto tiene miedo al ciclón. Por eso quiere ir. Hace muy bien Mimi que no se quiere tirar. Porque a su edad esos huesitos están muy frágiles y se los puede quebrar todos. No te vamos a tirar al ciclón. Oye, chame así, tengo miedo. Tengo miedo a eso, tengo miedo a toda la vaina. ¿Al ciclón no te tiran? ¿Al ciclón no te tiran? No, no te tiramos. Estoy llorando por el ciclón. Ay, no, estás llorando. Yo también voy a llorar porque no me quiero subir. Estás llorando por el ciclón. Tengo terror a las alturas. Yo les espero abajo cuando se caigan, yo les agarro. Yo siento que lo que tú dices es cierto, que necesitamos sentarnos a hablar con calma. Ya, ya hay nadie. Ya estallamos. Yo pensé que me ibas a decir que lo que yo digo es cierto de lo que te está usando para cubrir que lo digas gay. No, claro que no. Claro que no, yo no pienso eso. Te lo he dicho 500 veces, yo no pienso eso. Si vuela, tiene pluma, espátula y le gusta por detrás, pues es straight, ¿no es? ¿Tú acabas de decir que el marido de Mimi es gay? Ay, no. ¿Tú cómo sabes eso? Si uno buscas en Google, busca en Google. En Google dice que el marido de Google. Que no son los rumores que dicen. Entonces, mi teoría de esto, esta es mi teoría, que agarró a esta, a lo mejor le vio cara de pendeja, y dice, bueno, esto yo lo que voy a hacer es agarrar a esta, porque como esta es Blanca Nieves, y la voy a culpar para tapar un chisme y un rumor que todo el mundo ha dicho. Que la gente diga que Luis es gay, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí, para Scarlett Ortiz, Luis no es gay. Claro que lo conoces mucho, si te acostaste con él. No vamos a empezar otra cosa que no, no. Sí, por favor, aparte que vamos a calmarnos, porque igual nos vamos a encontrar ahora en la tirolesa. En el zip, zip line. Pero yo sí te aconsejo que te vas a tirar. A los friollo, tirolesa. ¿En inglés cómo es? Zip line. Vale. ¿Tú te vas a tirar? Claro que sí, tengo mucho miedo, pero lo voy a hacer. Te agarras bien los calzones, ¿ah? ¿Y tú? Sí. Yo también. ¿Ya se pusieron las pulseras a los mosquitos? No, no me las pusieron. Oye, yo no sé dónde puse la pulserita mía. Hay muchos mosquitos ahí. Tocayo, cuéntanos. ¿Cómo está la lanzada esa? Es como un arnés, el cual lo van a utilizar aquí en la cintura, y un arnés de pecho. De pecho. Y así podemos ir nosotras, ¿no? ¿Estamos bien así? Sí, zapatos cerrados, lo más cómodo es posible. Están bien, están bien. Son las malas energías. Se tienen que cambiar. Se tienen que cambiar. Estoy loca por contarle a todas las chicas la extensa agenda que les tengo. Las voy a mantener bien ocupadas para que la pinche vieja no les dé por fajarse, por hablarse, por dirigirse a la palabra, ni siquiera por voltear a ver. ¿Y si nos montamos juntas? ¿Caben dos? Sí. Estos compañeritos. Quiero que te des un momentito tú solita con Scarlett, que hablen solita sin que esté Sandra, sin que esté Patricia. Sandra siempre se mete. Estoy contenta que no te fuiste. ¿Te corrió en cuadro? Yo también. ¿Verdad? ¿Por qué, chicas? Disculpen. ¿Ya están listas? ¡Vámonos! Realmente yo no tengo por qué dejar de disfrutar por el capricho de otra persona. Si a Mimi no le gusta, que se vaya ella. Vamos. Mimi. Vamos. Vamos, Mimi. Te cargo. Vente. Venteñito. ¡Ay, no! ¡No me caigo en mi gordo! ¿Ese paquete la echas de machota? ¡Ay, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Coloca tu tira aquí. Dale. La tira. No más nada. Esto tendría que tener un bar, un bar acá para que la gente, mientras espero, entretengan a esta mujer para que ella no hable más. No, no, que va. Yo no voy a hacer esto. No, ni loca lo voy a hacer. Pero yo no quiero que estas me buleen. No, vamos a morir peleadas. Así estás. No, te perdón. Ay, boluda. Perdóname, en serio, perdóname. No quise decir eso. No quise arreglar la fiesta a tu hija. ¿Qué pasó, Mimi? A ver, Lucena, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Vamos, Mimi. No vamos a morir peleadas. Me siento mal. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás llorando, no? No, estoy llorando. ¿Con esas palabras así como que te vas a desmayar? Ya voy a estar esto. Me siento como si me fuera de una vaina. A ver, te lo voy a ver. Ay, Dios mío, esto me da mucho nervio. No me gusta esto. Esto me pone muy nerviosa. Ese precipicio, todo esto. No, no, yo no, yo no me quiero montar aquí. Mimi, ¿estás bien? No, no quieres subir. Yo tengo un ataque de pánico. Cristian, ¿puedes venir a ir? ¿Tengo un ataque de pánico? Mimi, ¿qué pasó? No, que me dejo un ataque de pánico, chica. No, no puedo. Ustedes dos no se arreglar. No, yo no. Yo la acompaño a Mimi y tú no vas a andar por otra vez. No me voy a montar un c***o. Ay, cómoda. Está ahí, está ahí. No me voy a montar un c***o. Gracias por ver el video.